Bla, 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 bla Siempre me llamo en su vida y me contestas No tengo al niño, no tengo una respuesta Y yo contigo atrás, 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 atrás Y yo contigo atrás, atrás, atrás Por tanto casa tu mamá dice que no estás Ya me casé, mi diferencia me molesta Y yo contigo atrás, atrás, atrás Y yo contigo atrás, atrás, atrás Hasta cuantas más, no te va, bla, bla Si eres quien me quiere, mejor te va Y yo contigo atrás, 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 atrás Mi corazón biết y me musốm Bla, 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 chase Dejame, acorde con Estados Y yo contigo ahí, queda, bla, bla Si eres quien me quiere, mejor te va Y yo contigo atrás, atrás, atrás Mi corazón biết y me musốm Bla, 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 bla Paqué un poco, lo jurado, lo jurado Muramos, hasta empiece la cocina Y eres rosgaro ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!